¡Suscríbete al canal! Vaya caída más sumamente Vale, de repente exploto, ¿sabes? Colisiono Colisiono en el espacio universitario Que no es el espacio universal No, no, el espacio universitario, o sea, el espacio de las universidades Para que no os confundáis, ¿sabes? Que no Vale, igual, olvidadlo, chicos Olvidadlo, olvidadlo Olvidadlo, que es que a veces pienso, pienso hasta yo mismo Que tengo algún tipo de problema cerebral Iba a decir craneal, pero craneal no es lo mismo que cerebral Porque el cráneo es lo que envuelve al cerebro Por lo tanto, un problema craneal sería un problema de huesos Chaval, ¿cómo te explico aquí Toda la astronomía del cuerpo Astronomía, creo que es del espacio exterior Bueno, da igual, ¿qué te pasa? Vale, vamos a darle calla, chicos Vamos a darle calla porque estamos aquí En esta carrera que se llama saltando hacia el infierno Es que no sé si heaven es infierno, no, tío Me suena mucho tiempo que heaven es infierno No lo sé realmente, pero Creo que sí Además, es una palabra así como oscura Heaven, ¿sabes? Como... En plan como mala Vale, ojo, ojo, que llego, ¿eh? Vale, vale Muy bien, o sea, llego y en cuanto llego me tira, ¿sabes? En plan, quítale del medio, quítale mi camino Vale, chicos, a ver Ojo porque no sé si voy primero o no hay Hay que ir saltando, ¿sabes? Estamos subiendo de plataforma a plataforma Esto se podría... Esto podría ser una nueva invención, ¿sabes? Esto podría ser como... Como un... ¿Puedo, compañero? Antes me empujas a este, no, pues ahora te empujo yo a ti Venga, hasta luego Nadie es que eres un rencoroso Antes que me cago ya en todo Vale, vamos Ojo, que seguimos... Creo que voy primero, ¿eh? No lo sé, pero... Creo que sí Hombre, compañero, venga, te empujo otra vez Venga, claro que sí Pero tú me empujas a mí una, pues yo te empujo por dos Yo es que soy como la calculadora, ¿sabes? Siempre multiplico Tú me empujas a una, pues yo multiplico por dos Vale, vamos por abajo ¡Vamos por abajo! ¡No, que me la pego! Vale, vale, no pasa nada Mejor, mejor así, mejor así No da ni... No te caigas, no te caigas Mira, haces así Y ahora, hombre, compañero ¿A que multiplico por tres? ¿A que multiplico por tres, chaval? ¿A que multiplico por tres? Mi centro no tiene más potencia que tú, en ti Mi centro... No, no Son dos contra uno No, no es justo Vale, vale, espera Bueno, no, hasta luego Bueno, o sea, ya me da igual porque el punto lo tengo abajo, así que... Vale, chicos, vamos a pillarle el punto A ver, me estoy cayendo de una forma bastante pocha Vale, lo tenemos Vale, vale, bien, bien, bien ¿Cómo mula? La acrobacia, eso os lo digo en serio, ¿eh? Ahora no se ve porque está lejísimo, pero mola muchísimo, tío Eso es lo que pasa si vas conduciendo para adelante Mientras que miras para atrás Obviamente es que si vas conduciendo para adelante Pues lo más normal es que mires para adelante Pero que yo, como soy un chulo, pues Conduzco para adelante y miro para atrás ¿Y qué pasa? Pues que me como las piedras, básicamente Me como las piedras Eso suena muy, muy tonto Vale, chicos, bien, pues tenemos aquí en la venta ¡Sí! He acabado Madre mía, tío, qué carrerote Me acabo de marcar, chaval Hablando de los cerebros y de la astronomía de las universidades Bueno, chicos, pues esto ya todo ya se ve Dejad un like favorito si va por el lado Suscribiros a cada vez que nos lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!